Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. La Policía de Tránsito realizó en la noche del jueves 14 de marzo cerca de 61 comparendos y el mismo número de inmovilizaciones de motocicletas de alto cilindraje en medio de un operativo de control de los piques ilegales en la vía Hipódromo Aeropuerto. Con el inmueble derribado en el sector Altos de la Ye, en la vereda Abreu, ya son 16 las propiedades demolidas en Río Negro por supuestamente estar sirviendo como escenarios para venta de drogas y la ocurrencia de delitos. Tras varias semanas de investigaciones, las autoridades capturaron a los responsables de la desaparición y muerte del ganadero Iván Londoño, quien había sido reportado como desaparecido desde el 28 de enero y, semanas más tarde, fue hallado su cuerpo en la finca La Enea del municipio de Guarnet. Luego de 19 años de permanecer con sus puertas cerradas a raíz de la cruada violencia que se vivió en el oriente en la época del 2000, la Escuela Rural de la vereda Bellavista, en San Carlos, vuelve a abrir sus puertas.